Y el árbol te respondió Sin tú preguntarle No entendiendo su comprensión Yo les vi saludándose Yo les vi acercándose Besando de rodillas tú En presencia de tu mayandu Si estoy cerca de ti Digo adiós Y más cerca de ti estoy Aunque tú me digas adiós Y tan lejos de ti estaré Tan lejos de ti estaré Cuidándome y cuidándote Y el árbol escuchando Sé Tan lejos de ti estaré Y el árbol te respondió Sin tú preguntarle Yo entiendo su comprensión Yo les vi acercándose Yo les vi acercándose Voy a unirla a una canción Y el árbol te respondió 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 ¡Aplausos!